¡Suscríbete! ¿Por qué no me morí cuando era guagua? ¿Por qué no me morí cuando nací? ¡Cuando nací! Si todo lo que hago siempre me sale mal ¿Por qué no me morí cuando nací? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Salgo a la esquina a hacerme fe comprar ¡Esta toda ciudad yo me quiero matar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me morí cuando era guagua? ¿Por qué no me morí cuando nací? ¡Cuando nací! Si todo lo que hago siempre me sale mal ¿Por qué no me morí cuando nací? ¿Por qué no me morí cuando nací? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué no me morí cuando nací? Voy a estar, voy a estar Expiado